Del amor y con amor Todos los celulares perdidos, por favor, que se lo van a dar Voy buscando los corazones Que en el rey aún se teñor Mi alma sin discos Se te hará bendito Te muero en la cama, señor Casi vuelo a los desolados De una desesperada Que en el rey aún se teñor Despacio y todo Que en el rey aún se teñor De esa canción Mi rey aún se teñor Y lo busqué al tanto de la llana Encontré Que en el rey aún se teñor De esa canción No sé por el mundo Buscándonos con tu alma Y lo busqué al tanto de la llana 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 Sin vueltas yo desolada de un año desesperado Que me odio a Dios, es más rico, tendría un helado Y no corrió, desapareció, no hagas de oro Y no enviaré a Dios, y no busqué Cada uno de la cama me encontré, me vas a tener alma Desargarse, no le importó, buscar mejor Cuál es una curación, pa' que no hubiera De amor, de pena murió Y no busqué Y no busqué ¡Bravo!